Y a esta hora de la tarde, momento de hacer un recorrido por las provincias de Santander y Norte de Santander para saber qué es lo que está sucediendo a esta hora, qué es noticia. Y comenzamos en un recorrido desde la provincia de García Rovira, porque Málaga cuenta nuevamente con agentes de tránsito para regular la movilidad y evitar accidentes en el municipio. Los detalles a esta hora con Pedro Manrique. Pedro. Gracias, buenas tardes. Así es, pues con el propósito de ordenar y hacer cumplir la movilidad en Málaga, el Consejo Municipal aprobó el nombramiento de nuevos agentes de tránsito acá en la capital de la provincia de García Rovira. Desde hace ya ocho meses, Málaga no contaba con una organización de tránsito. Durante este tiempo, solamente se adelantaron campañas pedagógicas. Por esta razón, se hizo necesario el nombramiento de agentes de tránsito para regular la movilidad en el municipio. Con este nombramiento nos da la garantía de poner un poco de orden, poner un poco de autoridad frente a este tema que la gente misma estaba solicitando. El control vehicular en Málaga estaba a cargo de la Policía Nacional mediante un convenio con la Oficina de Movilidad Sostenible de este municipio, pero por orden presidencial ya no es posible continuar con estos convenios y por esta razón se hizo necesario conseguir el personal idóneo. Hemos designado personal cualificado, formado en esta materia para que se ponga al frente de organizar el tráfico de la ciudad, que cada día se vuelve más caótico y teniendo en cuenta que muchas personas abusan de las normas del tránsito. A partir del nombramiento de agentes de tránsito, se ha visto la organización de la movilidad en la capital garcía rovirense. Es una forma muy excelente porque tenemos un control en la ciudad. El llamado que hacen las autoridades de tránsito en este municipio es a no conducir en estado de embriaguez, portar los documentos al día y no parquear en lugares prohibidos para evitar de esta manera ser sancionados. Desde Málaga, Pedro Manrique para Oriente Noticias, estamos informando.